Vi esta noticia según la cual el Banco Santander, que es uno de los bancos más grandes de Europa, ha aumentado los dividendos a sus accionistas en un 23%. Es un aumento en los dividendos muy potente que solamente puedes hacer cuando tus fundamentales son buenos. Pero cuando vi la noticia, lo primero que me pregunté fue lo siguiente. ¿Por qué aparentemente si el Banco Santander, desde el punto de vista fundamental, lo está haciendo bien? ¿Por qué durante tanto tiempo su cotización en bolsa lo ha hecho tan mal? Que es lo que se puede apreciar en este gráfico, donde aún con la recuperación actual, la cotización del Santander se mueve muy por debajo de los máximos observados antes del estallido de la crisis subprime del año 2008. Lo que vamos a hacer a lo largo de este video es intentar explicar por qué la evolución de la cotización del Santander durante más de 10 años ha sido tan mala. Y si la recuperación actual sigue siendo una oportunidad y es sostenible a través del análisis de sus fundamentales. Creo que será un análisis bien interesante porque lo podremos extrapolar a cualquier otro negocio o compañía que cotice en bolsa y poder valorar si es una oportunidad, sí o no. Sería interesante, así que comenzamos. Pero antes de realizar ese análisis, déjame decirte lo siguiente. A pesar de que todo lo que vamos a comentar a continuación se basa en datos, en hechos y en números, no deja de ser mi opinión personal. Que es subjetiva, probablemente está sesgada y también podría estar equivocada. Por lo cual, nada de lo que digamos se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Pero lo que sí que te puedo sugerir es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y así poder tomar mejores decisiones. Para realizar este análisis, vamos a utilizar los siguientes datos que son los que se observan en la tabla. Primero, los CPS o beneficios por acción. También vamos a utilizar la evolución de los dividendos. También la cantidad de acciones en circulación. Prestar atención a la cantidad de acciones en circulación porque esto tiene la clave para comprender lo que ha ocurrido con el Banco Santander. Y por supuesto, vamos a tener en cuenta la cotización. Todos estos datos, toda esta serie de tiempo, desde el primer trimestre del año 2014 hasta el segundo trimestre del año 2024. Por lo cual, tenemos datos actualizados. Pero estos datos se ven un poco mejor cuando los observamos a través de un gráfico. Por ejemplo, este gráfico nos muestra la evolución de los CPS o de los beneficios por acción. Observar que, aunque no han tenido una evolución para lanzar cohetes, sí que han sido alcistas durante este periodo de tiempo, solamente observando una muy fuerte caída durante la época del COVID, para después retomar la tendencia alcista y acelerar. Este otro gráfico lo que nos muestra es la evolución de la cotización, que ha sido claramente bajista, recuperándose solo a partir del segundo trimestre del año 2020. Observar que, mientras los EPS, que son los fundamentales reales del Banco Santander, han tenido un sesgo alcista, durante ese mismo periodo de tiempo la cotización ha sido bajista. Y esta dicotomía, esta dirección contraria entre fundamentales y cotización, se observa bastante mejor a través de este gráfico, donde los EPS están de color verde, tienen tendencia alcista, y la cotización que está de color azul es tendencia bajista, solamente recuperándose realmente a partir del segundo trimestre del año 2020. Lo que estamos observando en este momento, es la evolución de la cantidad de acciones en circulación del Banco Santander. Observar que, desde el año 2014, el flotante de acciones del Banco Santander, es decir, la cantidad de acciones que cotizan en bolsa, esa cantidad aumentó de manera significativa. Desde un poco más de 14 millones de unidades, hasta un poco más de 17 millones de unidades. Pero observar que, mientras la cantidad de acciones aumentaba, seguramente por ampliaciones de capital, la cotización caía. Y esta correlación negativa, se observa bastante bien en el siguiente gráfico, donde tenemos la cotización de color azul, que fue bajista entre 2014 y 2020, y la cantidad de acciones en circulación, que fue alcista entre 2014 y el año 2020. ¿Por qué ocurría esto? Por algo a lo que se le denomina dilución de acciones. Algo que voy a explicar a continuación, y a lo cual quiero que presten atención. Pero observen también, que a partir del primer trimestre del año 2021, la cantidad de acciones en circulación comenzó a caer. Y eso es coincidente con el inicio de un movimiento alcista en la cotización. Yo quiero que a esta correlación de factores, le prestemos muchísima atención, y entendamos lo que ocurre cuando una compañía decide emitir acciones. Pero observen que, mientras la cantidad de acciones en circulación aumentaba, el dividendo monetario que pagaba el Banco Santander, era recortado. Evidentemente, en este periodo de tiempo, el Santander decidió remunerar a sus accionistas. No a través de un dividendo monetario, sino a través de un dividendo en especie. Y en este caso, a través de la entrega de más acciones del Banco Santander. Esto es como imprimir papelitos. Y recordemos siempre que, como ocurre con los gobiernos, cuando imprimen papel moneda, cuando imprimen billetes, cuando imprimen dinero, el valor de ese dinero cae. Y lo mismo ocurre con las acciones. Cuando se imprimen más acciones, cuando se emiten acciones, el valor intrínseco y fundamental de esas acciones cae. Y eso es lo que refleja la cotización. Pero ahora vamos a explicar brevemente cuáles fueron las razones por las que el Banco Santander emitió tantas acciones entre los años 2014 y 2020. Entre otras razones, encontramos las siguientes. Primero, refuerzo de capital. El Santander emitió acciones para reforzar su posición de capital, especialmente en respuesta a las regulaciones más estrictas por parte del Banco Central Europeo y de otros organismos tras la crisis financiera del año 2008. Es decir, fue una decisión para cumplir condiciones regulatorias. Segundo, dividendo en acciones o lo que se denomina como Script Dividend. Durante este periodo, el Santander implementó un programa de Script Dividend que permitía a los accionistas recibir dividendos en forma de nuevas acciones en lugar de pagar los dividendos en efectivo. ¿Por qué esto es malo? Porque ocurre lo mismo cuando los gobiernos imprimen muchísimo dinero y con este dinero financian un mayor gasto público. Podría ser que este mayor gasto público sea, por ejemplo, para pagar más dinero a los pensionistas, a los que reciben una pensión pública. Te aumentan la pensión nominal. Pero este aumento en la cantidad de dinero que circula en la economía causa inflación. Inflación es subida de precios. Por lo cual, el aumento nominal en las pensiones es consumida totalmente por el aumento en los precios de la economía. Por lo cual, el efecto es neutro. Pero la mayoría de las veces, la inflación es muy superior a los aumentos salariales o a los aumentos en las pensiones. Por lo cual, el efecto es negativo. Ocurre lo mismo con las acciones. Te pueden pagar el dividendo con acciones. Pero es lo comido por lo servido. Tú puedes sentir que tienes más acciones. Pero estas acciones nuevas hacen que el valor intrínseco se reduzca. Y que incluso ese valor sea muy inferior al que tenías antes de la nueva emisión de acciones. A pesar de que nominalmente tienes más acciones porque te han pagado el dividendo con acciones. La tercera razón es por adquisiciones estratégicas. Una de las mayores emisiones de acciones ocurrió en 2017 para financiar la adquisición del Banco Popular. Que Santander adquirió por un euro tras su bancarrota. En aquella ocasión hicieron una ampliación de capital por algo más de 7 mil millones de euros con el fin de poder absorber las pérdidas y sanear el balance del Banco Popular. Antes de continuar, déjame decirte que el próximo domingo tendremos un webinar gratuito explicando cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ejecutar operaciones de trading o de inversión. para realizar un buen análisis técnico, un magnífico análisis gráfico y también realizar análisis fundamental. Aquí debajo te dejo un enlace para que entres en una lista de espera. Las razones que vimos anteriormente para emitir nuevas acciones pueden tener justificación, sí o no. Pero el hecho es que han tenido un efecto negativo sobre su cotización en bolsa. Aunque les debo decir que la única que no tiene justificación es la de pago de dividendos porque si no tienes dinero para pagar el dividendos mejor no lo pagues, pero no emitas acciones porque eso implica diluir el valor patrimonial de los accionistas. Ahora, ¿qué es dilución? Porque este es un concepto bastante importante que ustedes deben entender. La dilución de acciones ocurre cuando una empresa emite nuevas acciones lo que reduce la participación proporcional de los accionistas existentes en la empresa. En otras palabras, cada accionista pasa a tener una menor proporción de propiedad de la empresa en comparación con lo que tenía antes de la emisión. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que una empresa tiene mil acciones en circulación y que tú posees 100 de estas acciones lo que significa que tienes en la práctica el 10% de la compañía. Si esta empresa decide emitir 500 nuevas acciones ahora tendremos 1500 acciones en circulación. Si tú no compras nuevas acciones seguirás teniendo las mismas 100 acciones pero tu participación en la empresa se reducirá al 6,67% que es el resultado de dividir 100 entre 1500 acciones en lugar de tener el 10% de la compañía que era lo que tenías anteriormente que es 100 dividido entre 1000. Causas comunes para que una compañía decida diluir el valor de sus acciones a través de la emisión de nuevas acciones. La primera de ellas es a través de las ampliaciones de capital que ocurre cuando una empresa emite nuevas acciones para recaudar fondos por ejemplo para financiar proyectos, adquisiciones o reforzar el balance. Eso lo hizo el Santander y ya lo explicamos. El segundo es para programas de opciones sobre acciones. Las empresas pueden emitir acciones para pagar a empleados y esto como parte de un plan de compensación lo que también diluye el valor de los accionistas. Muchas compañías tecnológicas por ejemplo recompensan a sus empleados y a sus directores con opciones sobre acciones en lugar de darle un paquete salarial completo. Claro, cuando tú pagas salario monetario esto reduce el beneficio y se ve en el estado de resultados. Pero cuando la compensación es vía opciones sobre acciones esto no se ve sobre el estado de resultados pero por la puerta trasera están diluyendo el valor de tus acciones. Por eso es un concepto, es una característica que nosotros debemos revisar antes de realizar una inversión. La tercera razón es por la conversión de bonos convertibles que ocurre cuando emites bonos convertibles en acciones en el futuro. Esto también diluye el valor. Y la cuarta razón es porque pagas dividendos con acciones. Si una empresa emite acciones en lugar de pagar dividendos en efectivo los accionistas que no compren más acciones verán diluida su participación. Los efectos de la dilución ya mencionamos algunos menor participación en los beneficios y presión sobre el precio de cotización. Una empresa que ha hecho todo lo contrario que el Banco Santander a lo largo de los últimos años ha sido la tecnológica Apple. El gráfico que se observa en este momento es la cantidad de acciones en circulación de Apple. Observar cómo desde el año 2012 esa cantidad de acciones en circulación no ha hecho sino caer. Es ocurrido porque durante todo este periodo de tiempo Apple ha realizado lo que se conoce como buybacks o recompra de acciones. Lógico, a medida que cae la cantidad de acciones en circulación el valor intrínseco o fundamental va aumentando. Y aquí en este otro gráfico se observa un poco mejor el efecto de los buybacks. En color amarillo tenemos el dinero utilizado para la recompra de acciones. Y a medida que se invierte mucho dinero generado por las operaciones en la recompra de acciones la cantidad de acciones flotantes se va reduciendo y esto es bueno para los accionistas. Todo lo contrario a lo que ha hecho el Banco Santander. Ampliaciones de capital para pagar dividendos, para hacer negocios, para comprar otro banco y para cumplir con las regulaciones. Emitiendo papelitos han querido financiar su expansión y eso es malo para los accionistas. Pero hablando de cosas malas y negativas miremos si hay aspectos positivos. Por ejemplo, si amplías capital si emites nuevas acciones fortaleces la solvencia del banco. Segundo, existe la posibilidad de reinvertir dividendos. Como no pagas el dividendo monetario ese dinero en efectivo lo puedes utilizar reinvirtiendo en el negocio. Y tercero, es que tendrías capacidad para realizar adquisiciones estratégicas. Emites nuevas acciones y la adquisición la realizas a través de un intercambio de acciones no con un pago en efectivo. Aspectos negativos ya los hemos hablado. Primero, la dilución del valor. Segundo, ejerce una presión negativa sobre la cotización. Y tercero, se reduce el crecimiento de los dividendos en efectivo. Como existe una mayor cantidad de acciones en circulación, si pagas dividendos, pues la cantidad de dinero de pago por dividendos por acción se reduce porque se diluye. ¿Qué opinan? El Banco Santander para ustedes es una buena inversión, es una mala inversión, es una oportunidad. Por ejemplo, lo que se puede observar en el gráfico y esto es un gráfico semanal, es que el Banco Santander desde finales del año 2020 nos ofrece un movimiento alcista que es bastante potente. Igual si nos vamos a un gráfico diario. La tendencia es claramente alcista, pero lógico, para todo el que haya estado invertido desde la crisis del año 2008, los precios no han podido recuperarse hasta los niveles previos al año 2008 y esto ha ocurrido por la presión bajista de las ampliaciones de capital y de las emisiones de acciones. Por lo cual, las caídas en la cotización pues fue algo por diseño, no fue un accidente. ¿Qué opinan? ¿Es bueno emitir acciones para financiar el crecimiento, para pagar dividendos? Por favor, decirlo en los comentarios. Déjame decirte que tuve este análisis se llevó a cabo con inteligencia artificial y que si quieres aprender a hacer algo como esto para tomar tus propias decisiones, este próximo domingo vamos a realizar un webinar de inteligencia artificial aplicada al trading y a las inversiones. Aquí debajo te dejo un enlace, las plazas son limitadas, te inscribes y entras a una lista de espera, pero si te inscribes pronto, probablemente nos alcanzaremos a ver el próximo domingo. Hemos llegado al final, si este video te ha gustado, por favor, por favor, dale un buen me gusta porque a ti no te cuesta nada, pero nos ayudas a que el algoritmo de YouTube entienda que este video es de valor y que por lo tanto vale la pena mostrárselo a otras personas. También comparte ese video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, también por favor, suscríbete y así nos ayudas a crecer esta comunidad. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.